Tres de dos Y ahí viene la pelota Se fue muy lejos No, amigo, es que empezó a rebotar De allá Hasta allá Pasala No, no, es la joda, es la joda Si tenés huevo, pasala Si tenés huevo, pasala Si tenés huevo, pasala Se acabó Se acabó A ver, tirala a la casa Tres bebés en la casa Mirá, estaba rey allá, pidiéndela No, no, ahí no, es muy risky A la casa, a la casa ¿Para allá? Con todo para allá No, va a quedar en árboles, amigo Un borde O ese árbol Un borde Alto bombazo No, sos un toro Vamo a ir a lo de visa entonces Oh, no, eres un borde Noo Noo Mojaste hoy Pero no te mojé tanto Tengo en todo el culo mojado Igual, vos también Mojaste el culo Con la raya afuera Al lado del dueño Y bueno, vos también No se pijan No se pijan Un poquito de agua Si no, no te metes ahí con chocomadre Toma Me lo dio a él Me dijo que él Me dijo que te mojaras No ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Me lo tomó? ¡Oh! Amigo, hiciste como cuatro zapichos. ¡Disfrutá! ¡Burra, burra! Poquito, poquito para Paco, poquito para Paco. ¡Que haya para Paco! ¡Que haya! ¡Que nunca falte! Esto es el saque serbio. Quería decir algo, pero me olvidé. Ok, ok, ok. Para que me olvidé el refrán, boludo. Esto es el saque serbio. El ser nazi. Mirá distancia donde está. Esto es una mierda. Corta, corta. Acá. Al medio. Mirá que dura la pelota y bien flojita la raqueta. Así que se ve que no es nazi. No pudo haber tirado dos pelotas. Decime que no se cayó. No se cayó, no se cayó. Fue buena. No la agarró el deforme. Dale, sí, sí. Va. No, le pego siempre con la misma parte, weón. Se había entrado. Voy a agarrar la de abajo. Si se rompe la paleta. Vale. Para poder pegarle bien, necesito agarrarla de abajo. Va. Que la agarrar de abajo es otra cosa. Si, no, 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 no. Si, no. ¿Qué pasa? No tiene nada como que se quede. La agarrar. Si, no es que usted. Debe abierto. No me gusta la wea Agus, un Voltax acuatico Dale, dale Acá hay un coco ¿Lo manda a la chucha? A la chucha, como si fueran los cocos chelaos Pero, eeeu, a la mierda Pero para la mierda, a la mierda A la mierda Oye, ¿quien le dio droga a la llama we? A la mierda Uy, mire como va Ay, chalefaga Ay, chalefaga Calla al lado porque estoy comiendo en contra weon Y de ahí, arriba A la mierda Arriba Go A la mierda ¿Qué pasa? A la mierda No hay La mejor entrevista de viaje, que básicamente la enfermé con Grego, la de Grego Rosselló. Nada, creo que Grego va a ser una gran entrevista, de verdad. Le tengo mucha fe, le dije que lo quería hacer, por segunda vez. Yo, si hago una segunda entrevista con alguien es porque me gustó mucho la primera. Y me acuerdo que la pasé muy bien en la primera. A pesar de que iba un poco cagado, porque no lo conocía tanto a Grego. Siento que es un buen pibe y que renació como el ave fénix. Estaba muy pegado en un momento en Instagram. Después, no sé por qué la gente le dio la espalda, porque la gente le pinta esa. Y después, bueno, entre los que estábamos piola le dimos una mano. Y ahora la está aprovechando mucho y estoy contento de poder seguir ayudando. O contribuyendo, mejor dicho, porque ayudando parece como que le estoy, no sé. Le estoy haciendo funcionar el programa y el programa funciona siempre. Pero bueno, a mí me encanta la verdad el ferné con Grego. A pesar de que no me gusta el ferné. Pero hoy va a tomar todo por mí el momo. No, no sé, yo estoy manejando, flaco. Soy un tipo responsable. Pone eso. No, no, y bueno, no, me encanta el ferné con Grego. Me encanta el ferné. ¿De verdad? ¿De qué caret? No, no me gusta el ferné. ¿Yo puedo tomar lo tuyo? Sí. Pero bueno, nada, aposta, el formato de la entrevista y la forma en la que te entrevista Grego está muy buena. Es bastante adulador, Gregorio. Es más una charla igual también. Sí, es una charla, pero te hace preguntas, te ataca, te ataca. Y me gusta a mí cuando me atacan porque intentan, intentan y no me pueden entrar por ningún lado. Nada, aposta a que si se ponen a pensar, yo tenía planeado un stream con Ibai que era algo obviamente prioritario. Como para cualquier streamer, streamear con Ibai es un sueño y algo que obviamente priorizas en el viaje. Pero, aún así, el segundo día después de streamear con Ibai, siento que la prioridad fue tener la entrevista con Gregorio. Entonces, nada, creo que eso habla de dos cosas. O de que nuestra agenda está vacía, o de que Fernet con Gregorio está muy buena. Y la entrevista y el mano a mano ahí con Gregorio, que va a estar el momo, obvio, no va a ser un mano a mano. Va a ser el primer Fernet con Gregorio que vamos a estar dos personas. Bueno, dos artistas distintos. Así que ese look es interesante, joder. A toda la gente de España que mira mis videos nuevos del blog, no se enojen. Solo nos parece divertido a veces decir, tío, y hostias, y ostras, y todo eso. Pero bueno, acá estamos yendo. No me desconcentro a hablar porque manejo hace mucho y porque además estoy yendo lento. No debería ir lento porque estamos llegando tarde, pero acá en España, y más con un auto alquilado, vamos a respetar todo tipo de leyes de tránsito. En Argentina, no, en Argentina también se respeta mucho. No pongas eso. No, sí, ponelo. Respetamos. Pero el auto te pide. No, no pongas eso. Ponelo. No, no pongas. No, igual este auto anda dos por hora, igual. Aunque lo exijas, no hay chance. Como les decía, hoy es un día importante. Me gustaría que la persona que está grabando grave un poco de las preguntas de Grego. No el contenido en sí de las respuestas, pero sí un poco el clima de la entrevista. Porque posta, tengo mucha fe de lo que puede pasar hoy. Hay mucha química entre las tres personas que vamos a estar. Y creo que le vamos a descansar un poco a Grego y eso es divertido también. Y me gustaría que el día de mañana también a Grego le vayan lo suficientemente bien como para poder entrevistar algunos jugadores de fútbol, por ejemplo. Que también es divertido ponerlos en esos lugares, en esas situaciones. Y nada, preguntarle ese tipo de cosas. Un poco más de la vida y no tanto de su carrera futbolística o del deporte en sí. Sí, sí, no querés decir nada, boludo. Me está filmando hace media hora a mí. No, no, estoy bien. Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Es un día anulado hoy. Voy a ir que se la vio yo de hoy. Y en la entrevista es adentro, ¿no? Igual. No sabemos. En el Estadio Español, donde fue el concierto de Bizarrap, que estuvo muy bueno, por cierto. Como tu hermana. Vale recalcar. Mi hermana está bastante buena y yo soy el hermano. Así, medio desubicado, pero bueno. No, no tiene hermana, aclará, boludo. Tengo hermana. Tengo hermana, ¿española? No, no tienes hermana, boludo. ¿Pano? No, bueno, verdad. No, bueno, estamos dirigiéndonos y estamos llegando tarde, de hecho. Como siempre. Sí, sí. Si se incómoda hace una cabra. El nene, el nene, el nene. ¿Qué pasó con el nene? Sal, tipo, miró para el costado, tipo, te vio a vos y hizo, tipo... Y empezó a sigalar. Mira, pasalo, pasalo. Y va más lento por el gusto, va más lento por el gusto. Va más lento por el gusto. Ahí va, ahí va, ahí va. Y va más lento por el gusto. ¡No, no, no, no! ¡No! Toros, toros. Pero... Toros, pero miren siempre más adelante. Sí, miren adelante. No nos distraigan. No se distraigan. Ah, igual sí. Amigos, a veces saludarse con el auto de al lado es muy peligroso. Y esto ya me lo digo en serio. Me gustaría que lo pongan en el video. Porque posta es muy... Cuando una persona se concentra mucho en el auto de al lado, como cuando... No ve para adelante. Es como que... No, no, no solo no ve para adelante, que se le puede frenar a un auto adelante y no lo ve. Que eso es, obviamente, una de las cosas más peligrosas. Pero también, a veces perdés un poco el control. Sí, sí. Entonces, no, no... A mí, por lo menos, por eso lo pasé y me quedé ya adelante. Porque ya ir en paralelo mirándolo todo el tiempo es incómodo por donde lo veas y podés accidentarte. Yo, hablando en serio, soy una persona que me importa aportar lo que puedo para que... ¡Graba la vista! ¡Graba la vista! ¡Graba la vista! Nada, prepárense porque se aplica. Este tipo de entrevista muy bien. Vamos, vamos a ver, vamos a sacar todo el tiempo. Puede ser que se pierde el mojo el mojo el mojo. Sí, nos vamos a pelear como siempre, imbécil. ¿Ya estamos volviendo? Nos esperamos a todos. ¡Vos ya arrancaste! ¿Qué? ¿Ya arrancaste? ¿Ya? Ahí sí. No, no, no voy a tomar mucho. Y lo que no te tome Martín me lo tomo yo de cuenta. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso para Remo! Y para la cosita que le sale en español y yo no lo pude creer. Rignemos, uno no toma alcohol y el otro se está preparando para la pelea más tiempo antes del siglo. Así que vamos a brindar nomás. Serán simbólicos los fondes. Un besito a la espuma. Un besito a la espuma. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Está rico! ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás preparado? 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 ¿Tenía un toque de agua? Ah, está medio aguado, está hace un rato. Me lo dejaron hace tres días. ¿Ya empezaste criticando? Sí, ahora que está pegado. Ahora que está pegado. Ahora que está pegado. Me voy a creer. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Esto lo ponés con una musiquita arriba de un estorio. Ponés así que jugás de Harry Styles arriba de esto. ¿Cara de asesino? No, no. Llegué con una carita de asesino, por favor. ¡Jajaja! ¡Pará! ¿Podemos hacer las pistas? ¿Vos lo ponés con vos? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que va a tener eso? Realmente, porque no he peleado nunca más. ¡Se bate! ¡Vamos, se bate! ¡Mátalo, guapo! ¡Mátalo! ¡Mujalo un poquito! ¡Mujalo un poquito! ¡Mujalo un poquito! ¡Yo separo con mi cosas! ¡Mujalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pará! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, ¿de izquierda o derecha? Del que tenga más fuerza. O del que quiera la gente que me destruya. Ok. ¿Vamos a una derecha entonces? ¡Pare, pare! ¡Yo me hice cuanto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡FIGHT! ¡Otro! ¿De izquierda? ¡Del que quieras! ¡Otro! ¡Dale! ¡Dale, titán! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Ya, con eso! ¡Jajaja! 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 ¡Ya estamos! ¡Ya no duele los guantes! ¡Pero bueno! ¡Si me pega 62 piñas! Ok. Tranquilos, chicos. ¡Unos más! ¡Me calenté ahora! ¡Dale! ¡Estamos guardando! ¡El blog está en YouTube con Tommy! ¡Dale! ¡Estamos guardando todo para ir! ¡Estamos guardando todos los golpes para Dios! ¡Hasta ahora no me dolió nada! ¡No te dolió nada! ¡Hagá los palos! ¡Hagá los palos! ¡Hagá los palos! ¡Estoy nuevo! ¡Dale! ¡Ah, qué figa! ¡Eh! 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 ¡Pero uno va a la cara! ¡Ay! ¡Para una! ¡Para una! ¡Para una! ¡Para una! ¡No regalas la cara! Bueno, gente, momento de vlog en el que terminamos pernet con Grego. Para mí, parece que se lo estoy diciendo para tirarle la goma un rato, pero no. Lo dije en el programa también que salió muy bien y espero que lo vean. Todos los que vean el vlog, vean ese programa porque lo que se van a reír... Va, yo me reí demasiado haciéndolo y creo que cuando yo me río también ustedes se ríen un poco. Se cayeron mínimo dos sponsors, nos rimos mucho, me comí una piña de momo, digo como para resumir un poco. En un momento se puso... Se cagó en un trío. Se cagó en un trío, se puso Profundo Martín que también estuvo bueno, no siempre te hace ese lujo. Bueno, nada, lo que les quería, bueno, lo que les decía es véanlo y posta. Para cerrar la idea, tiene el mejor segmento creo yo de Twitch con paren la mano, que obviamente le está yendo muy bien. Paren la mano por ahí, es un poco más serio, este es más pelotudo, a mí me gustan las cosas pelotudas. Esto es bien pelotudo. Pero es muy divertido, es muy divertido. Y nosotros en un programa o un stream con preguntas pelotudas, para pelotudos somos perfectos. Vamos para allá. Vamos derecho. Pero ahora los invito a quedarse a solas con Grego y que les digan lo que es el canto del orto, porque si no en mi blog hablo todo yo aburrido. Ah, y me regalaron? Sí, me regalaron. La camiseta en español. Yo sin querer agarré la de él, pero esto es así. Él consiguió que la gente del español, donde estamos, se le han agarrado cuenta, nos regale tres camisetas. Tremendos. Una cada uno, la del Momo, la de la mía. Tengo el libro en la mano. Todo por la once de Raúl de Tomás. Ídolo, crack, el torero. Yo puse la 22 porque era lo que usaba el bonito barba cuando estaba aquí, que no se sabe si vuelve o no. Es cierto. Bueno gente, están totalmente mal de la cabeza estos pibes. Vos a veces me planteaba cómo les va tan bien, siendo tan boludo. No, mentira. Son los capos, son muy generosos. Yo no quiero hacer cursi, pero yo le agradecí mil veces y lo voy a seguir haciendo. Muy generoso. Pero más que nada, vayan a verlo porque pasaron cosas que no pensé que iban a pasar. Lo de la piña de Momo real. ¿Empezó la? Yo tengo un chivo de alical y se metieron la alical en la boca y empezaron a escupir como si tuvieran rabia. Y Momo está, le está haciendo mal el tema del entrenamiento del boxeo. Realmente está como, está más agresivo. Lo toqué un poquito y me tiró una piña. Y el sopi es fiorno, pero no lo siento. No lo siento más.